Si no me das 500 euros antes de 24 horas, no dejaré que vuelves a ver ese gato. ¿Qué? ¿Quién era ese? Joder. Madre mía, vaya mierda de intro, colega. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hostia! ¡Hostia! Me acabo de dar cuenta que he hecho un saludo ni para este vídeo ni para el otro. ¡Ay, Dios mío, que no es un saludo! Mirad qué camiseta más chula, qué molona esta camiseta, por favor. Mirad esto. Es una guapada. Y no me han pagado para hacer probos. Es una camiseta de mis amigos de Power Tidos, que está muy guapa. Y la podéis conseguir enviándoles un mensaje si os gusta mucho. Pero como me conocéis y como hace mucha calor y más con este foco todo cerrado en verano, tiene un ventilador al lado para que no haga ruido de fondo. Vamos a hacer la intro y obviamente voy a seguir sin camiseta. Pero está muy guapa, sobre todo para hacer peso muerto y para hacer sentadillas. Es muy top. Dicho esto, buenos y anabólicos días. Madre mía, ya no tengo ni bises. Ya no tengo ni bises. Es lo que tienen ahí en actividad, ¿no? ¿Qué bueno vamos a hacer? Bueno, vamos a lo que vamos. El título del vídeo, no sé cuál es, ¿vale? Me lo tengo que pensar mientras esté subiendo el vídeo. Pero va en torno a el bises. ¿Cómo he conseguido estos brazacos que antes eran más fuertes? Ahora están un poco en la mierda porque hace tres semanas que no se mueven, que no hacen nada. Y está esto, esto es topo. ¿Por qué, por favor? ¿Cómo he conseguido estos brazacos, como me decís todos en Instagram, cuando subo una foto? ¿Qué brazos, colega? Madre mía, ya me gustaría, mía, platiner. Ya me gustaría. Uf, madre mía. Y luego pregunto, ¿por qué hago tantos cortes? ¿Por qué? Porque no callo, tío, no callo. Joder, no puedo. ¿Cómo he conseguido estos brazos? ¿Cómo lo has hecho, tío? ¿Cómo puede ser? ¿Le has metido frecuencia 10 al puto bises y al puto trises? No, no. Yo cuando empecé, ¿vale? Esto ya lo veréis más a fondo, más bien explicado y más bonito y más motivacional en un vídeo futuro del gym evolución de Nati, ¿vale? De X años a X años, que debería hacerlo porque eso lo tire bastante. Mi brazo era así, ¿vale? Cuando empecé, o sea, el palo de la escoba era más grande que mi brazo. No he nacido con brazos enormes. Dejando esto claro, con lo que más evolución he notado el brazo es con... No, no voy a ser tan hijo de puta, os imagináis. La miniatura, el título, todo clickbait, todo clickbait, ahí vengas, loco, ¿veis? No, no, no. Diría que con el peso muerto. Y diréis, ¿pero qué cojones tiene que ver una cosa con la otra? Ejercicios compuestos, amigos, ¿vale? No por hacer frecuencia 6 de bíceps, tríceps, te van a crecer ahí una puta barbaridad. Obviamente hay que darles un poco de estímulo directo, ¿no? No indirecto, no es todo peso muerto, press banca, no. Lo ideal sería tocar al menos una vez por semana el bíceps, tríceps. Pero en mi caso, como eso ya lo hice, si queréis que os crezca el brazo, que os crezca la... No, eso no. Eso no os va a crecer mucho que entrenéis, por desgracia. Ya nos costaría, ¿eh? Ay, pillines. Un momento. ¿Te has suscrito? ¿Te has suscrito? ¿Te has suscrito al like? ¿Te has dado like? No, ¿y a qué esperas? ¿A qué esperas? ¿A qué esperas, amigo mío? ¿Eh? ¿Click, click? ¿Ya estás suscrito? Muy bien, muy bien. Sé que dirás, pero... Pero que no pongas esto, press banca, ya estás suscrito. Hay mucha gente que no está suscrita, que ve los vídeos y dice... ¡Ah! ¡Qué guay, venga, pues me voy a otro! Pues no, tío. Te suscribes y ves mis vídeos porque están guays. Y si no te gusta este, pues seguro que el otro te gusta más. Si te gusta este, pues el otro es libre, ¿eh? Si queréis que os crezca el brazo lo que tenéis que hacer es ejercicios compuestos. Y también ejercicios que solo se centren en el bíceps, en el tríceps y en el antebrazo también. No lo dejéis de lado porque esto, esto, esto no se necesita solo, ¿eh? Esto hay que meterle caña, ¿eh? El Popeye me llaman. También tiene mucho que ver con la genética. No os engañéis. O sea, hay gente que tiene una espalda de la hostia. Con que entrené tres días al año espaldar. Pongamos el ejemplo de Brain Builder de Iván, ¿vale? Que tiene una espalda que... ¡Qué madre mía, colega! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues es una espalda de genética. Y a la que le mete un poco de caña, pues se ve una espalda brutal. No como la mía, que parece que no haya hecho espalda en mi vida. No, tampoco es para tanto. No voy a ir aquí de humilde. Sé que tengo una buena espalda, sé que tengo unos buenos bíceps. Y tienes que mejorar los puntos débiles y no enfocarte tanto en los puntos más fuertes que tienes, ¿no? Por eso yo, personalmente, hace años que no le meto una frecuencia ni uno al bíceps o tríceps. A lo mejor hace cuatro o cinco años que no hago una rutina típica y le meto un día de brazos, como mucho algún ejercicio de tríceps o de bíceps o de ambos. No, de ambos no. De hecho, joder, vaya, ¿cómo me explico, eh? Aquí vais a aprender muchísimo de mí, ¿eh? Porque cuento las cosas de una manera que flipáis. Que decís, hostia, que me he aprendido. He salido de este vídeo y de aquí cinco meses voy a tener cinco centímetros más de brazo como mínimo. No, ahora en serio. No os centréis tanto en meterle mucha caña al bíceps porque lo vais a quemar. Lo importante es meterle un mínimo de frecuencia. Frecuencia 2 está bien, si estáis empezando. Si lleváis un tiempo, tampoco creáis que vais a hacer magia. Cada uno tiene esos puntos débiles, esos puntos fuertes. Hay también la gracia de que seamos distintos, ¿no? Pero hay que aprender a mejorar esos puntos. En tu caso, si tu punto débil es el bíceps, pues métele caña al bíceps. Pero no te revientes hacerlo porque no por hacer 50.000 ejercicios de bíceps o tríceps te van a crecer muchísimo. Menos por hacerlos con poco tiempo de descanso entre un día y otro. Yo ya tengo un brazo bastante desarrollado, entonces no le meto tanta caña. A lo mejor hago el día de empuje, a lo mejor meto un ejercicio de tríceps. Y el día de tirón meto un ejercicio de bíceps. O meto dos en super serie, es lo que suelo hacer. Yo, por ejemplo, normalmente hago el típico de pie, bíceps de toda la vida y curl martillo. Y ya está. Y no os penséis que hago muchísima cosa más. Eso es mi base. Y con hacer un poco eso, ya está, ya van a crecer. Con que comáis bien, hagáis las cosas bien. Bien, sobre todo, no descuidéis el tren inferior. Las piernas. Algo muy importante. Sobre todo para el tren superior. Ejercitar el tren inferior afecta y mucho al tren superior. Si tú tienes unas buenas piernas, créeme que vas a tener un buen torso. O al menos te va a costar mucho menos ejercitarlo. Está demostrado científicamente. No voy a meter estudios aquí porque yo no soy Power Exposive. Y si no me creéis, pues lo buscáis por Google. Lo googleáis y ahí lo veréis. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis qué hacer. Si os ha gustado, dadle muy like al vídeo. No hay caso de eso. Amigos, me comentáis qué os ha parecido. Si me explico como mi ojera izquierda. O si me explico muy bien. Si me explico muy bien, tenéis un problema porque no me explico muy bien, la verdad. Que lo compartáis con vuestros amigos. Y en vuestras redes sociales. Coitad, que no cuesta mucho compartir y enviar. Y ahí lo dejas. Y dices, mira lo que me dice este chico. Las claves para tener unos vistos de hierro. Espero que os haya gustado mucho, como digo. No sé cuánto empezó lo he dicho ya. Pero es que si no te ha gustado. Si no te ha gustado. Pues te jodes, tío. Y ves otro vídeo. Y seguro que sí te gusta. Y si no, pues ves otro. Pero de los míos. Que no me enteré yo que vas a otro canal. Que no me enteré yo. Lo mejor es que me veo a la pantalla. Y probablemente tengo que mirar aquí. Pero es que aquí no me sale. Ahora me veo. Ahora me veo. Ahora puedo ver. No necesito gafas. Para ya. Que luego tengo que hacer mil cortes. Y darlo mil años en subir vídeos. Y luego te dejo. Yo, yo, yo. A mi hijo. Un fuerte y anabólico abrazo a todos. Y nos vemos. Candy corto. Corto. Mal me sale, ¿no? Candy corto. Así, sí. Old school last fit. Brrón. купos. Jurás. Quiero irons mío. Coro.